Hola. ¿Hola, hola? ¿Me oyen? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Muchas gracias. Bienvenido a todos ustedes. Vamos a empezar. Vamos a esperar un par de minutos en lo que llegan los demás y estamos listos para iniciar. Sean bienvenidos. Un placer el poderles ver un día más. Espero que ya todos tengan el material que vamos a usar el día de hoy para que vayamos dando inicio. Bienvenidos a todos. Les pido, por favor, hagamos una prueba de son con su micrófono para que vayamos estando seguros de que si no va a funcionar a la hora de la participación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Luis Ernesto. me gusta que vayan probando sus micrófonos que se les va quitando el miedo a eso estamos acá bueno, por ahí se nos han agregado tenemos a Jennifer, tenemos a Evelyn tenemos a César hola Evelyn, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes hoy? ok, ¿qué tal? ¿qué tal, Jennifer? hola, DJ, good night good evening, welcome, a pleasure to see you yesterday was difficult to see you, maybe cause the connection but I hope that you can stay the whole session today el día de ayer fue difícil verla por la conexión hubo algún problema, solo me aparece que estuvo conectada 35 minutos posiblemente fue por problema de conexión contarles que automáticamente tenemos un sistema que nos dice cuántos minutos ustedes han quedado conectados así es que ojo con eso de que alguien solo entra y luego se abandona porque el mismo sistema nos dice a nosotros tenemos un monitoreo constante bueno, por ahí vamos entonces ya tenemos 13 personas hacemos un poquito más de espera para dar inicio espero que写en nada falleces con el tiempo p con el camino ¿Alguno les estoy oyendo con interferencia? Por eso es necesario que probemos antes de iniciar para estar seguros de que todo está correctamente. El día de ayer habían dos o tres que tenían problemas con sus micrófonos, espero hayan solventado ese problema para que podamos tener una comunicación fluida. Bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a todos ustedes. Déjame ver cuántas personas tenemos. Ahorita tenemos 14. Ok, we got 14 people now. Tenemos 14 personas y conmigo son 15. Me gustaría saber si se encuentra con nosotros. Bueno, ayer solo nos hicieron falta a la hora de contabilizar dos personas. No sé si se encuentran con nosotros el día de hoy, ya voy a ver la lista de quiénes fueron. De hecho, estuve ahí por las 5 de la tarde, estuve monitoreando algunos para ver qué es lo que pasó. Para saber de primera mano si es que tenían algún problema con su conexión o algo así. Bueno, don Héctor, no sé si se encuentra, Héctor, 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 no veo ningún Héctor. Don Héctor, quiero ver Héctor, Iván Castellanos. No estuvo el día de ayer y Jennifer de la Cruz creo que sí está con nosotros hoy. Sí, por ahí está. Sí. Sí. Good evening, sir. Welcome. Thank you. vamos a pasar lista dentro de un par de minutitos dando espacio para que lleguen los que hacen falta yesterday we were talking about a simple bear that we call it the bear tv and we are going to make a review today let me show you here what we want to see today okay hold on second place segundito no this is not the one that i need okay let me introduce my topic now here we go okay hold on a second check out the chat that we say the chat permita me a moment okay okay well um antes de iniciar me gustaría estar seguro si ya todos ajustaron sus micrófonos porque en esa medida vamos a tener la oportunidad de poder interactuar todos y este chat ok thank you jorge alberto Ok, recordarles lo siguiente, a la hora de poner su nombre, es necesario que me escriban sus nombres completos, es para el monitoreo. Tengo Evelyn Yesenia Rivas, voy a suponer que la otra es Evelyn Yamilet Saravia, ¿cierto? Sí. ¿Estás ahí, Evelyn? ¡Halo! Tengo Evelyn Yesenia Rivas, la otra tendría que ser Evelyn Yamilet Saravia. ¿Me oyes, Evelyn? ¡Halo! ¡Halo! Ok, tendría que aparecerle así, se lo he cambiado ahí, vea. Evelyn, Evelyn Yamilet, ¿estás ahí? No, no me oye, no me oye. Bueno, vamos a hacer la lista en este momento, porque yo necesito ya tenerlos a todos registrados. As soon as you listen to your name, you say present. Tan pronto usted oye su nombre, dice present. Ok. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí, teacher! ¡Sí! ¡Sí, teacher! ¡Sí, teacher! Ok, here we go. ¡Alcides Dagoberto! ¡Sí, teacher! ¡Alcides Dagoberto! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, sir! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Estás ahí, César? ¿Dónde estás? Presentado. Bienvenido, señor. It's a pleasure to see you again. Edwin Napoleón Torres. Present, teacher. Okay, welcome, welcome. Evelyn Yamilet. Evelyn Yamilet Sarabia. Bueno, ¿se recuerdan las condiciones que dimos para la asistencia ayer, cierto? Okay, I need that you tell me. Yes, teacher. I remember that you told us. Sí, yo recuerdo que nos dijo. Hey, come on. You need to tell me. Yes, remember. Well, Evelyn, no, no. Como no nos responde, no podemos activar su asistencia todavía porque no sabemos. Hola. No. Hola. Evelyn, Evelyn Rivas. No, no, no. Evelyn Yamilet Sarabia. Ah, igual yo acabo de ingresar, no podía. Sí, usted va al siguiente. Sí. Evelyn, Yesenia Rivas. Present. Okay, así me gusta. Fatima Beatriz. Fatima, where are you, Fatima? I don't see Fatima here. No, we want Fatima here. Okay, it's not here. It's not here. Okay, Germán Reynaldo. Present. I'm him. Okay, Germán. Okay, nos hizo falta algo el día de ayer. Lo vamos a hacer así rapidito. Ya le voy a decir lo que pasó. Guillermo Lepsis. Present, teacher. Okay, thank you, sir. Welcome. Héctor Iván Castellanos. Bueno, por ahí le estuve escribiendo a don Héctor, pero no tuve respuesta. Bueno. Aclarar lo siguiente. Con relación a cuestiones de inscripción o desinscripción, yo solamente soy el facilitador. Existen otras personas en la empresa que son los administrativos que se encargan de hacer otro tipo de trámites. Agradezco. Alguien me informó y me dijo, yo no puedo seguir por el que oye. Pero eso pasa a la parte administrativa. Y hay un acuerdo ahí con sus empresas. Y ahí está quien responde lo que está pasando, ¿cierto? Cuidado con las mascotas. Cuidado con las mascotas. Cuidado con las mascotas. Cuidado con las mascotas. Cintrófono, por favor. Bueno, por ahí se nos ha pinchado alguien y se nos queda al centro. Ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Ok. Seguimos con... Bueno, don Héctor dijimos no está. Jennifer de la Cruz Ventura. Present teacher. Ok, welcome Jennifer. Jorge Alberto. Present. Present. You're... 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 Cati Briseida. Present. Ok, welcome Cati. Eh... Luis Ernesto. Present teacher. Ok, welcome Luis. Miguel Ángel Abrego. Present teacher. Ok, Abrego. Noe Abraham. Present teacher. Ahí está. Muy bíblico su nombre. Yes. Ok. Excellent. Perfect. Oliver. Oliver. I don't see Oliver. Don Oliver, ¿se encuentra? No. 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 Bueno, ojalá se nos agregue. Eh... René Alexander Asensio. Bueno, creo que él fue el que dijo que no podía seguir. Por ahí le vamos a escribir una notita. Roberto Carlos Gámez Alvarenga. Present teacher. Ok. Eh... William Boris. Present teacher. Bueno, hemos llegado ahí como que al final de la lista. Solo tengo 20. Eh... ¿Quién más me faltó? A Evelyn Yamile Sarabia. Evelyn, Evelyn, si está ahí, por favor. Say present. Evelyn. Evelyn. Ay, sí, dígame. Ay, sí. Ay, sí, dígame. Ok. Say present. Say present. Hi. My name is Evelyn. Ah, ok. Montano. Ok. I am engineer. Eh... I am work in... Tech. Este... My family... Is beautiful. Ok, ok, ok. Keep going, keep going. I am no... I am no... I am no... Son. I am no son. No sé si así es. ¿Qué quiere decir? No tiene hijos? Ok. Ajá. I don't have... I don't have siblings. Uh... My favorite color is... Y... My food... My favorite food is... Ok, ok. I like... I like that. Me gusta, me gusta eso. Que vayan interactuando sin miedo. Yo les he... Yo les he dicho que... La clave del éxito en esto es... Que ustedes se les quita el miedo. Ok. Me quedo entonces... Where do you work? Ok. Where do you work? Somebody's asking the question... Uh... I don't know... Uh... Uh... If the question is for Evelyn... Or for me? For Evelyn. Ok. Evelyn... Somebody's asking... Uh... Uh... Utec. 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 Oh... No. It is... A university? Sí, university. Universidad Tecnológica de El Salvador. El Salvador. Ok. Nice. Ok. 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 Thank you. Ok. Jennifer. We didn't... Uh... Listen to you yesterday. Cause your connection problem. Uh... I would like to hear your information that you shared with us. What can you tell us about yourself? ¿Qué nos puede decir Evelyn de su información? La que usted considere que puede compartir con nosotros. Active el micrófono que lo tiene apagado. Hello. My name is Jennifer Ventura. I am from... It's Samuel. My color favorite is blue. Thank you. Ok. Ok. That's it. Don't worry. Don't worry. My favorite color is blue. Listen. My favorite color is blue. You need to switch. Esa es una de las cosas por las que a veces la gente dice no es que el inglés es al revés. En español es Casa Blanca y ellos dicen White House. ¿Se han preguntado eso? Son parte de las reglas que vamos a aprender. Why is the reason they think in a different way? But don't worry. Pero tranquilos. No se preocupen. Bueno, tenemos apenas 16. Nos hacen falta personas. Al final de la clase de ayer yo les hice como una pregunta. Y eso lo suelo hacer no solamente aquí, sino también en la universidad. Y después de una clase yo les digo a mis chicos qué es lo que quieren que cambiemos. Y yo con gusto hago el switch. Si hay algo que no les parece y que al hacer un cambio va a ser de beneficio para la mayoría, con gusto lo hago. No está nada escrito en piedra. Y como dije ayer, cada clase que yo doy, aunque la repita en el nivel que sea, yo siempre aprendo algo de ustedes. Eso es así. Y algo que me gusta es la forma como iniciamos la clase. Me gustó como Evelyn Yamilet, ella se comienza a expresar. Muy bueno. Y todos los que han estado haciendo sus participaciones. Y eso es el objetivo. Participación activa. Because I'm not the only one that I need to be talking right here. Maybe at the beginning you are going to feel that I speak a little fast, but don't worry about it. As soon as the time is going, you are going to get familiar with my accent and also the speak that I talk about. A medida vamos pasando el tiempo, ustedes se van a ir familiarizando con la forma de cómo yo hablo y a la velocidad que yo hablo. En verdad estoy tratando por todos los medios de hacerlo lo más suave posible. Vengo de estar con un grupo de nivel alto, entonces como que tengo que bajarle un par de rayitas. I understand that. Y de repente si usted siente que estoy yendo así como too fast, solo indíqueme y diga, Y yo con gusto voy a bajar un poco la velocidad. Pero si lo están sintiendo normal, ok, let us do it in that way. Al inicio posiblemente algunos se van a preguntar y van a decir no, así que no sabemos qué es lo que está diciendo. Ok, pero ese es un proceso, no? Es un proceso que todos vamos a pasar y que vamos a llegar a un momento que vamos a comenzar a ir descifrando todo esto. Pero ahorita take it easy, relax, calm down. Relajaditos, tranquilitos, que aquí vamos hacia adelante. Ok, let us do it now, let us talk. Ok, Jorge, me dice antes de proyectar. Teacher, sí, solo una duda. Podría aclararnos en el ejercicio de ayer. Bueno, let us do it now. I'm going to show you. Les voy a mostrar el sext parte del review. Lo vamos a resolver todos aquí. Ok, es que me voy a ver cuando se ocupa en qué momento es A y A y A. Ok, ok, perfecto. Sí, eso siempre lo vamos a resolver. Cuando les dejo un ejercicio, una de mis características es que luego yo muestro las respuestas para que ustedes estén completamente seguros de cómo es que funciona. Y ahí es donde concretamos ya todas aquellas dudas que tenemos. Y tranquilo, eso me gusta, que si de repente algo no comprenden, saquen esa duda. No se queden ahí. ¿Qué van a decir mis compañeros? No, no, no. Aquí cada uno se va a desarrollar hasta donde él quiera. Y es válido, así es que tranquilos. Bueno, Roberto me está levantando la mano ahí. Maestro, tengo una pregunta. Necesito tu salud. En nuestro trabajo, no abro la plataforma para ver la tarea que vamos a ir haciendo a diario. Guau. Ok. Ok, en español, a la hora que le enviaron su correo electrónico, le llegó el acceso, le mandaron un link para que pueda entrar. ¿No, Roberto? Sí. Y cuando hace clic, ¿qué le aparece? Cuando ingresé con mi correo, este, y me pedía la contraseña, pero yo creo que hice algo mal porque después me apareció un mensaje que se me había bloqueado y no pude accesar. Ah, ok. Le voy a pedir de favor que me envíe un mensaje al grupo con sus datos para pasar a la administración y que ellos le ayuden si es que está bloqueado. Ahora, recordemos que para accesar a la plataforma debemos de hacerlo con el correo electrónico que nos hemos registrado. No podemos hacerlo con otro. A la hora de abrir y para entrar, la sesión debe estar con ese correo. Al contrario, no podemos hacerlo. A ver, porque me recuerda, en un momentito allá al final, le voy a mostrar a todos, para quienes todavía tienen problemas de entrada, cómo podemos hacer. Y si ya nos encontramos ahí, con gusto yo los paso a administración para que ellos les ayuden. Gracias. Y eso tiene que ser pronto para que todos vayamos juntos, porque el tema que vimos ayer es precisamente el ejercicio que debieron haber resuelto. Entonces, para que no se nos vaya quedando, si usted me hubiese escrito temprano, yo le garantizo que a estas alturas ya tuviésemos acceso. Pero yo también comprendo de que pasan ocupaditos. Yo también paso ocupado, pero yo siempre dedico un par de minutos, un tiempo libre, para poder irles ayudando a que me sea posible. A veces, bueno, ahorita estamos en las escuelas sociales y cuando estamos ocupaditos ahí, que los chicos están pensando, pues yo tengo chance de poder resolver, escribir a la administración para que puedan ir ayudándonos en eso. Evelyn Yeseni. Gracias. Yo igual creo que tuve problemas, intenté en varias ocasiones, pero creo que a la persona que menos me ocurrió preguntarle fue a usted preguntar a las personas que están ayudando. Me dejó de las audiencias. Sí, entonces, sí, perdón, pensé que me podían ayudar y lo que hice fue sencillamente solucionarlo, pero yo lo hice a través del libro que ustedes envían por grupo de WhatsApp. Ah, ok. Y no puedo manejarlo, sinceramente, pero estoy con toda la disposición de aprender y ya sé que ahora a usted le debería preguntar. Ahí hay, en el grupo tenemos personas en la parte administrativa también que nos puedan ayudar, yo lo que puedo hacer es precisamente lo que esté a mi alcance, darles orientaciones, enviarles algún link para que ustedes lo puedan hacer, pero también hago el reporte para que la parte administrativa revise si es que hay algún error. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Tranquilito. Y, let me do it now. Ok, I'm going to share, ahora si voy a compartir mi presentación porque el tiempo está avanzando y yo necesito avanzar también. in ok this is my presentation permítanme un segundo ok here we go ok november is here today is november 1st and the topic for today is yes no question in short answer ese es el tema para nosotros ahora yes no question in short answer y respuestas cortas preguntas que vamos a responder con simplemente decir yes o no acompañado de una forma de que vimos el día de ayer pero hoy vamos a terminar de aclarar esto that this is the class number two esta es la clase número dos así es que ponganle play a record because we are going to start talking now okay before to see the new topic we need to talk a little bit about a review what do you remember about the previous class antes de pasar al nuevo tema vamos a hacer como un repaso de lo que vimos el día de ayer de lo que usted se acuerda por eso ahí aparece algo que dice time for review como quien dice el momento de hacer un repaso de lo que vimos ayer para conectar el conocimiento de ayer con el día de hoy así es que les oigo ustedes me dicen okay teacher yesterday we started this topic and we talk about this okay herman reynaldo me tiene mano arriba no sé si era por accidente hi last day you speak about what am your and verbo to be okay 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 tranquilitos que lo interesante es que yo sé que los demás compañeros comprenden el mensaje okay okay quien más doña dearinges yes tis u rest be and vert to be and responsible e if i are with anger okay vaya le voy a dar una ayudita para que allá buddy avanzando y que se no vaya más bonito como vamos a que estamos hablando ya en tiempo pasado between you so we all can think like that we go a decir, you spoke, you spoke, let's speak, ¿sí? Pero si no quiere decir eso, usted puede decir, ok, teacher, what I remember is that you explained us, usted nos explicó, about this topic, ¿ya? Ok, perfect, ok, ok, perfect, somebody else, ¿quién más? Veamos, cada quien tiene su conocimiento y cada quien recuerda. Dice don Jorge Alberto, es, ¿cuándo emplearlos? Ok, ¿cuándo usarlo? Ok, ¿cuándo usarlo? Ok, y ahí sería, ¿y sería, we saw, nosotros vimos, pero tranquilos. Por ahí ya tengo una lista de verbos que les voy a enviar, para que vayamos ya entrando en materia, que esos son los que les van a servir. Ok, let me see according to the time I need to go, ok, ok, creo que ya con lo que habíamos visto hemos conectado con lo de ayer. Let me continue showing you my presentation. Voy a continuar compartiendo mi presentación. And the next activity that we are going to do is this, hold on a second. What is happening here? Ok, I got this, present simple verb to be. We talked yesterday about this. Esto nos va a servir para hacer como un review también. El día de ayer hablamos del presente simple, el verbo to be. Y vamos a hacer este ejercicio. Dice, true of all. Falso o verdadero. Read this en círculo, true of all. Lea y encierre en círculo, falso o verdadero. Tenemos ahí four statements. Tengo cuatro statements o cuatro declaraciones. Usted va a decir si son verdaderas o falsas. Le voy a leer el texto que tenemos ahí. Dice, I'm seven. I'm seven years old. I have one brother and one sister. They are older. He's eight and she's ten. My mom is a doctor. My dad isn't a doctor. He's a teacher. We are very happy because it is a Saturday and we are in at school. And the fair action that I have in the letter eight, he is seven years old. Será cierto que él tiene siete años? It is true. It's true. Okay, it is true. Why? Because at the beginning said I'm seven years old. Sí. Okay, usted va a ser las tres que siguen, pero no me las dice ahorita. Cada quien las responde para luego comparar cuál es la respuesta. Y nos vamos interesando también en la lectura. Se lo voy a leer una vez más. Dice, I'm seven years old. I have got one brother and one sister. They are older. He's eight and she's ten. My mom is a doctor. My dad isn't a doctor. He's a teacher. We are very happy because it's Saturday and we aren't at school. Okay, the statement are the following. He's seven years old. His sister is six years old. His dad is a teacher. They are sad today. Okay. Okay. Cada quien responde, por favor. Ups. Bueno, le doy tres minutos. Three minutes to resolve this. Go ahead. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, la primera ya está. I'll see this. Let it be. His sister is six years old? True or false? False. I'll see. Okay, why? Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sería la respuesta? Because Because She is Because she is 18 18 years old 18 Let me check out 8 8 8 8 8 years old Ok Me confunda 8 Perdón 8 years old En 18 En 80 Que son distintos She is also Pero ojo Ojo Observen bien la lectura A ver si es cierto Que es 8 No Ajá She is 10 She is 10 She is 10 Aquí lo tenemos Mire She is 10 Ojo Con eso Ojo Con eso Por favor Aquí está Mire Mire, 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 mire Mire, she is 10 years old Ok Ok Ok, let's see Is his dad Is a teacher True Yes Ok, yes True La respuesta sería Yes, he is Yes Yes, he is Y si fuera negativo No, he isn't No, he isn't Ok, veamos Don Edwin Napoleón Nos responde La letra C Por favor Ok Letter D Letter D They are sad today True or false 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 O verdadero, señor False 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 It's false Why Because Why significa por qué Y la respuesta es Because Porque Porque ella está bien Están felices Ok, but tell me en inglés But tell me en inglés We are very happy They are very happy ¿Verdad que sí podemos? No es español Vamos a ir reduciendo el español Cada vez It's ok, teacher Ok Ok, ahora vamos a hacer algo Antes de pasar al Yo sé que tenía muchas manitos ahí Que querían participar Pero vamos a hacer lo siguiente Déjenme borrar esto Que no No debió quedar ahí Voy a borrarlo Y voy a pedir Bueno Ya les digo Cómo vamos a hacer Ok, voy a leer una vez más Dice I'm seven years old Repita por favor I'm seven years old Seven years old Ok, ok, ok Hasta el punto Hasta el punto No más I'm seven years old I'm seven years old I have one brother And one sister Algunos están comiendo aquí Donde dice And one sister One sister They are older They are older They are older He is eight He is eight He is eight And he is ten He is ten My mom is a doctor My mom is a doctor My mom is a doctor My dad isn't a doctor My dad isn't a doctor He is a teacher es such a true we are very happy we are very happy we are very happy ok listen again una vez más oigamos we are very happy we are very happy we are very happy ok oiganme esta pronunciación de aquí y no sé si pueden ver mi my lips let me try to look for this ok mira very 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 no very 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 we are very happy very happy we are very happy because because it's Saturday it's Saturday it's Saturday ok ok aquí ok 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 por favor listen aquí en inglés americano la que se 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 Veamos. Ok, hold on a second. Let me check out my list. Ok, le voy a pedir a quien. Deja ver. Luis Ernesto. ¿Estás ahí, Luis Ernesto? ¿No Luis Ernesto? ¿No Luis Ernesto? Sí, señor. ¿Puedes leer el parágrafo, por favor, don Luis? No Luis Ernesto. I'm seven years old. I have got one brother and one sister. They are older. He is eight and she is ten. My mom is a doctor. My dad isn't a doctor. She is a teacher. We are very happy because it's Saturday and we aren't at the school. Ok, thank you, sir. Ahora le pido a... Déjenme ver... Evelyn, ya me lee Sarabia. Por favor, podría leerlo. Ok. Yeah, I'm seven years old. I have got one brother and one sister. They are old. He is eight and she's the same. My mom is a doctor. My dad is not a doctor. He is a teacher. We are very happy because it's Saturday and we are at school. Ok. We don't know. Tres cosas, Evelyn. La primera dice, I'm... I'm... I'm seven years old. I'm seven years old. La segunda. My dad isn't a doctor. My dad isn't... 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 Isn't a doctor. Isn't a doctor. Sí, y la tercera. We aren't at school. We aren't at school. Sí, aquí no podemos decir we are not. Porque tengo el apóstrofe y ya está corta. Ah, ok. ¿De acuerdo? Yes. Ok, me gusta. Eh, veamos don William Boris, Roque. Ok. I'm seven years old. I'm a good one brother. I'm one sister. They are old. She is white and she's ten. My mom, she's a doctor. Me, dad, she's a doctor. He's a teacher. We are happy because he's Saturday and we are at school. Ok, lo voy a leer una vez más. Atención, don William. Dice, I'm seven years old. I have got one brother and I have got one brother and one sister. They are older. He is eight and she's ten. My mom is a doctor. My dad isn't a doctor. He's a teacher. We are very happy because it is Saturday and we aren't at school. ¿De acuerdo? Ok. Ok, perfecto. Bueno, yo quisiera ponerlos a leer a todos, pero tenemos que hacer algo que nos pidió ahí alguien. Y vamos en este momento a corroborar el ejercicio que yo les dejé para que veamos cómo es que iban a responder. Ahorita mismo lo vemos. Dame un segundo y con eso terminamos el review y vamos al tema porque el tiempo vuela, vuela, entiéndose. Do you remember the number of the pace that we started yesterday? ¿Se recuerdan el número de páginas que vimos ayer? ¿Dónde estaba el ejercicio? Ten. Ah, ok. Number ten. That is true. Exercise five. Ah, ok. Let me get my book here. Déjeme buscar el libro. Ok, I got it. I'm going to share it. Ahorita se los muestro el ejercicio también para que vayamos haciendo una comparación porque ahí surgió una duda de alguien. Entonces, esa duda la vamos a resolver justamente ahora en un poco de tiempo. Ok, the exercise is this. Complete the following sentences use the correct form to be in the confirmation in the parentheses. Ese es el ejercicio que hicimos ayer. Eh, I believe that I resolved number one yesterday. Me recuerdo que resolvió el uno el día de ayer, ¿cierto? Yes. Do you remember that? Yes. 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 Vaya, vaya, pilas, 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 señores, pilas, señores, por favor, para que así vayamos avanzando. Se los voy a escribir de nuevo. Ok, teníamos eso. Decía Alan, he's a truck driver. Ok, what about number two? ¿Cómo quedó el número dos? ¿Cómo les quedó? I am an assembler. I am an assembler. I am an assembler. Assembler. Punto. Ok. Number three. Mitchell. He's a floor manager. He's a floor manager. Manager. Ok. Number four. My boss. Is not. Is not my team. Is not maintenance. Maintenance. Main. Maintenance. Maintenance. Ok. Number five. He. He is not floor manager. He is not. He is not. Jugámoslo así. Lo pudimos hacer en forma corta también. He is not. He's not. He's not a floor manager. He's not floor manager. Ok. ¿Cómo te lo más harás? Manager. 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 Ok. And number six. Dina. He's an engineer. He's an engineer. He's an engineer. 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 Ok. 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 Veamos. Si ustedes observan, en la mayoría estamos haciendo uso de un determinante. Que puede ser a o puede ser am. En inglés lo vamos a usar de esa manera. Dice Alan is a truck driver. Él es un conductor. ¿Sí? No solamente así como decimos en español. Él es conductor. Él es motorista. Nosotros en inglés usamos a. Lo mismo aquí. Él es un ensamblador. Misha is a floor manager. My boss is not an engineer. He is not a floor manager. Tina is an engineer. Tina is an engineer. Ahora la pregunta, caballero. Alguien, el que me preguntó, por favor. Me dice cuál es la duda que tiene, don Jorge Alberto. Sí, en el caso de Alan is a truck driver. Ok. Comparado con I am an assembler. Sí. En los casos, por qué en Alan solo es a y en assembler es an, hay an, hay an, hay an, an. Ok. Me pregunta que por qué en Alan es is. Is a truck. Y por qué en I es am. Ajá. Exacto. Exacto. Se lo voy a explicar así. No voy a salir de aquí. Voy a compartir my whiteboard. Voy a hacer una pizarra interactiva. Y lo voy a compartir con ustedes. Ya tengo mi pizarra. Y voy a hacer lo siguiente. Tengo I am. Bueno, va a ser difícil poder hacerlo hacia abajo todo, pero. Voy a cambiar el tamaño para que se vea mayor. Ok. Ok, I am a teacher. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Yes, sí. You are. Yes, sí, sí. Yes, yes. You are my friend. Vamos a cambiar esto también. Y lo vamos a hacer más grande para que se pueda ver. Ok, lo mismo aquí. Voy a hacerlo más largo. Y luego creo otra que voy a usar y voy a decir, He is my dad. Voy a cambiarlo de tamaño. Voy a alargarlo para que se vea bien. Voy a hacer una más. Voy a hacer una más. Voy a escribir, She is my mom. La hago también grande a 36. Luego la estiro. Hasta ahí creo que me voy a quedar. Ok. Observe lo siguiente. Aquí lo que yo tengo son pronombres personales. Tengo I, you, he, she. Me falta it, we, you, and they. Entonces, para cada uno de estos, cuando no son terceras personas, yo voy a usar en la primera, voy a usar am. I am, yo soy, yo estoy. Para la segunda persona voy a decir, you are, usted es, usted está. Y lo mismo va a pasar para we are, they are, and you are otra vez. Luego, para he, para she y para it, voy a usar is, he is my dad, she is my, ok, permítame un segundo. Ok, entonces aquí, para cada pronombre, existe una forma del verbo to be, porque tu be tiene tres maneras. Tu be tiene tres maneras. Am, tiene is y tiene are. Lo vimos ayer. Ahí está. Tiene tres maneras. Ahí nos falta una comía. Entonces, esa es la razón por la cual en él, en ella, en it, usamos is. Y en cambio aquí, en I, siempre voy a usar. No puedo combinar, por ejemplo, este I con is. I is no puedo decir. No puedo decir you am. Tampoco no puedo decir eso. O voy a decir I are. No se puede. Sería un error. No sé si lo saqué de la duda o, o si percibe su, su, su confusión. No, teacher. Es en la, en la parte, por ejemplo, en el primer ejemplo dice, Alan is a truck driver. Ok. Está refiriéndose, Alan es tercera persona, es él. Ajá. Pero después de is, está a truck. Ah. Pero en el caso del segundo ejemplo es, I am an assembler. Sí. Ya le comprendo lo que me está. Su enfoque no es tanto a la forma del this, sino al, al, al determinante. Exacto. Ok. Permítame un segundo. Me salgo de aquí, me regreso para acá y luego veo a Noé. Ok. Aquí. Bueno, no grabamos las respuestas. Ok. Si resuelvo yo el de, el de Alan. Ok. Teníamos que, decíamos, Alan is a truck driver. He's a truck driver. Así lo vamos a dejar en mayúscula. Ok. Y en el dos decíamos, I am. ¿Sí? Yes. Yeah. Aquí viene el punto. Assembler. Ok. Su punto radica precisamente en lo siguiente. Usted me pregunta, ¿por qué aquí yo uso A? Y por qué en este yo uso. Ok. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué en este yo uso A? Esa es su gran pregunta, ¿cierto? Yes, teacher. Ok. Es very simple. Es muy simple. A esto que le llamábamos artículo antes, lo voy a usar. Voy a usar A antes de sonidos con consonante. Por ejemplo, dice, a truck. Este comienza con un sonido consonántico. En cambio, voy a usar AN cuando el sonido comience, cuando sea un sonido vocálico. En este caso, es una vocala que tengo aquí. Entonces, no puede decir, I am a Assembler. Sería un error. Sino que tiene que decir, I am a Assembler. No sé si fui claro con mi explicación. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Bueno, anoten, por favor, por ahí, porque eso sí va a aparecer más adelante, pero es necesario que lo vayamos dejando guardadito. Ok. Otra pregunta referente a lo que acabo de explicar, si no voy a lo que sigue, porque tenemos mucho material. Y hoy sí vamos ya en el material que tenemos ahí. No questions. Don Noemes tenía la mano arriba, perdón. No question, no question, teacher. Ok, no question, ok. Yo, perdón, una aclaración, entiendo que si el, porque lo que, lo que continúa es un verbo, vean. Entonces, si el verbo inicia con consonante, le voy a poner el A. Y si el verbo, y si el verbo inicia, no, no son verbos, perdón. No, no son verbos. Perdón, es cierto. Son nombres. Son nombres. Ajá, sí, son nombres. Nombre. Nombre, tiene razón. Si el nombre empieza con consonante, antepongo A. Y si inicia con vocal, antepongo AN. Solo le aclaro algo. Sí. Que es sonido. Ah. No letra. Porque hay algunas, hay algunas que nosotros las vemos como que fuesen vocales, pero que ellas hacen sonidos consonánticos. Ejemplo, university. University. Ese que es, al ver la U decimos nosotros, ah, es vocálico. No, no es vocálico, es consonántico. Entonces, es por sonido. De acuerdo. Y comúnmente, cuando vemos en la escuela, por ejemplo, cuando le explican, le dicen que es por consonante y que es por vocal. No, es por sonido. Eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, sigamos porque ya vamos un poco atrasaditos. Ok, the next one. Ok, let's now ask a classmate, what is your name? Where do you work? What do you do at the company? Vamos a hacer dos preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Dónde trabaja? Y la tercera, what do you do at the company? ¿Qué haces en la compañía? Ok, repitamos la pregunta. What is your name? 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 Where do you work? Where do you work? Ok, otra vez. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Ok, y la última. What do you do? What do you do at the company? What do you do at the company? What do you do at the company? Ok. The company. Ok. Bueno, Roberto. Ok, Roberto, dime, 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 Roberto Carlos. Ya estoy listo, teacher, para responder la pregunta. Ya estoy listo, eso me gusta. Ok. Si gustan, quien tenga duda en las preguntas, haga un screenshot, porque para eso yo necesito de tener la prueba que estoy compartiendo. Lo voy a detener. Y grábense las preguntas. What is your name? Where do you work? And what do you do at the company? Ok, veamos. Ok, vamos a probar algo que no lo hemos hecho. I'm going to assign you to work with somebody else. Le voy a asignar a alguien con quien van a trabajar. Voy a crear el primer breakout room. Voy a hacer unas salas. Van a trabajar en parejas. Se van a hacer las preguntas en cinco minutos. Creo que es suficiente. Si usted tiene algún problema al momento de entrar, me lo indica, por favor. Ahí hay un botón que dice ayuda. Y yo con gusto voy a asignarla. Then, then, luego, tan pronto regresemos, usted va a compartir la información de su compañero. Recuerde que le va a hacer tres preguntas. What's your name? Where do you work? And what do you do at the company? ¿Cómo se llama? ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace en la compañía? Ok, veamos. Let me create a breakout room. Vamos a crear. Breakout room. Vamos a ver cuántos nos salen. Tengo 16. Serían 8. Ojo, la máquina me lo crea automáticamente. Opción. Le vamos a dar cinco minutos. Usted en cinco minutos va a hablar con sus amigos. Ok, le va a llegar una invitación. Le pido, de favor, que la acepte para que pueda entrar a la sala que lo voy a enviar ahorita. Ok, aquí vamos. Acepte mi invitación, por favor. Ok. Don Jorge, Don Jorge, Don Jorge. Me ha dejado solo a Don Germán. Ok. Don Jorge. Don Jorge. Uno de ustedes dos comienza haciendo la pregunta, hace las tres y luego cambian de rol, por favor. Ok, teacher. Ok. What's your name? Ok. My name is Herman Zelaya. Ok. Where do you work? I work in Konamipe. Konamipe is a government dependent. What do you work in Konamipe? What do you do at the company? I'm business advisor for the moment. Excuse me? Business advisor. What do you do at the company? De él. Excuse me, dígame. Excuse me. Fíjese que nosotros tenemos una duda. Ok. Con el, what do you, what do you at the company? What do you do? What do you do? What do you do? At the company. At the company. ¿Qué hace usted en la compañía? Cuando nos pregunta, laboratorista. Laboratorista. Ok. Usted dice, I work in the lab. Yo trabajo en el laboratorio. Ah, ok. Ok. Y en el caso, para poder expresar, para poder expresar, este, digamos una respuesta. Cuando, cuando sería, she is o he is. Ahí tendría que ser, he is, porque es para él. He is, ¿verdad? He is. He. He is, ¿verdad? Sí, pero si va a decir, él trabaja en, va a decir, he works in the lab. Él trabaja en el laboratorio. He. Work. Works. In the lab. Work. In the lab, sería, ¿verdad? In the lab. His name is, pulano de tal. He lives in. Y acá respondimos. Bueno, lo voy dejando porque el breakout ya va a terminar. Sigan trabajando. Ten, ten. Largo. Y acá si se levanta ya va a terminar. Son Chan. Los que sufren. Los que Y. the laws standing, boom. Son. En el lab. Los que suf dinero. Los que veision. Los que el kamo. Lo pester. Yo me 3, man. Los que ven. Mi micrófono se cierra cada vez que hacemos cambio, a break out wounds. Se me cierra el micrófono automáticamente cuando creo break out wounds. Bueno, estamos esperando. Los demás se han quedado allá. Ya les gustó. No se quieren salir de la sala, pero ya se las vamos a cerrar para que se vengan. Vamos, 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 chicos. Los estoy esperando. Necesitamos avanzar. Ah, tienen 60 segundos todavía ellos. Por eso es que no han aparecido sus muchachos. Mientras, le puedo hacer una pregunta. ¿Cómo podría decir que soy circular o circulante de sala? Sala de operaciones. Ok, let me see. Because you are talking about the... Let me see. How can I fit all the words that you said? Yo creo que si lo hago en inglés sería, how do you say? Yeah, how do you say? Ok, ok. How do you say circulante de sala? In English. Ok, that means that you work in a surgery area, right? Sí, yes. Trabaja en el área, en la parte de cirugía, en el quirófano. Así es. Ok. Sí. But the specific name, es primera vez que oigo eso de circulante de, fíjense. Es primera vez. Yes, it's the first time that I hear that term. Es muy interesante. La sala tiene... Sí, por eso les digo que yo siempre aprendo de ustedes. Porque como ustedes están en áreas diferentes, and I would like to be honest. Sí. En una sala de operaciones hay dos enfermeras. Una que se llama instrumentista y una que se llama circular o circulante de sala. Ah, ok. The person in charge moves everything. And then the other one is the insurance all the equipment. The assistant. Ah, entonces tendría que decir assistant. It's assistant. Solo así, assistant. Sí. Luego le digo la parte técnica de su función. Ajá. Sí. Ya. Pero por el momento, take your reason that way, ok? Gracias. Gracias. Ok, ok. Ok, bueno, ya regresaron. Habemos 16. Pregunto así en español. ¿Qué les pareció la práctica? Interesante. Very good. Porque salimos de lo mismo. Ajá, ok. Interesante. Sí, la información que recabaron por ahí, tranquilitos, ahí tenganla. Vamos a hacer un avance. Ya luego les digo cómo vamos a reportar lo que hablamos con nuestros compañeros. Porque necesito ir a lo siguiente. Y aquí creo que les va a gustar más. Ok, in the next one, what I have is a conversation. En la siguiente, lo que tengo es una conversación. Aparece ya el primer diálogo. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with the pattern. Oiga a su maestro a leer la conversación y luego la va a practicar con alguien más. Ok, this conversation is between Ana and Carlos. Ana dice, Hello, I'm Ana Trujillo. Hi Ana, I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, then are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Lo voy a leer una vez más. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi Ana, I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay, le doy un minuto, dos minutos para que identifique las palabras más complejas que usted considere para luego pasar a la práctica. Porque aquí vamos a hacer más práctica ya. Le doy un minuto. Le doy un minuto. No, 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 no. Okay, could you repeat again? me repite la pronunciación donde dice donde Carlos le responde no esa pronunciación me ayuda no, she isn't 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 thank you she is Mrs. Diana Aguilar hey chair hello sir how do you pronounce sales person sales person sales person sales 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 is correct supervisor 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 Supervisor. 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 Ok. Ok. Lo voy a leer una vez más. Le dice, Hello, Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she... Is she... Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Any questions so far from here? Alguna pregunta hasta acá? No, yo creo que lo podría leer. Hello, I am Ana Trujillo. Okay, okay, okay. Hi. I'm sorry. Ahí la voy a interrumpir. Sí. Porque aquí está en forma contractada. Aquí ya no hay. Dice, um. Ah, yeah. No. Um. Um. I'm. I'm. Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No. She isn't. She's Mr. Diana Aguilar. She is the manager of company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a souls person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Alguna pregunta antes de irnos a la práctica, por favor? No. No question. Nadie? No question. Hagan una captura, por favor, porque la van a necesitar a la hora de la práctica. Ya? Yes. 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 Bueno, le voy a cambiar las paredes hoy para que no queden las mismas. Y así no me digan. No, no, no. Mire, me dejó con la misma persona. Ya lo tengo. Okay. A practicar la conversación. Una vez sea un personaje, luego el otro. Como la conversación es corta, creo que five minutes is now. Okay, aquí vamos. Acéptenme la invitación, por favor. Por ahí se le envié. y nos Frozen. No, no, no. No, no, no. No puedenagan a ir. Gracias. 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 Bueno, don George ahí está indicándonos. Por ahí le dejé, veamos, no ha aparecido, todavía no ha regresado. No, no está. Ahora la que me estaba pidiendo el término, ahí está, Circulating NARS. Circulating NARS is the term. Gracias, Circulating NARS. Sí, ahí está. En eso, incluso en la otra parte que hablábamos de el instrumentalista. Sí, sí, sí. It is called Surgical Screw. Surgical Screw. Ya. Esos son los términos técnicos para cada uno de ellos. Gracias, thank you. Ok, ok, let us start now, I'm going to show, let me see how we are going to do, I'm going to choose one and, bueno, cada quien tenía su pareja ahí, cierto, bueno, lo vamos a hacer así, pero yo menciono a una persona y ese jala al otro, ¿con quién estuvo? Veamos, permítame, tengo 16 solamente, no sé por qué, tengo pocos. Ok, Katy, Briseida y compañía, por favor, hacen la conversación. Let me show you, let me show you the conversation, Arley, you can see it. Bueno, que ahí la tiene y acá quien la ha hecho su captura, pero ahí está. Ok, 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 good, 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 good. Ready? Ok, hagámosle, por favor, que ya. Alcides, ready? Hi, ready. Ok, hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos, nice to meet you. Nice to meet you too, excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't, she is Mr. Diana Aguilar, she is the manager of the company. Ok, are you the supervisor? No, I am not, I am Sal's person. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much. Ok, next, who's next, who's next, let me see who's next. Don Guillermo, Alexi, su compañía, por favor. William Roque. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez, nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, she is Mrs. Diana Andrade. No, she isn't, she is Mr. Diana Aguilar, she is the manager of the company. Okay, are you to supervisor? No, I'm not, I am, I am Sal's person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, thank you. Bueno, voy a detener un momentico acá. Okay, para quien me estábamos pidiendo acceso al grupo de WhatsApp, les he enviado el link ahí. Okay, pero permítanme, se lo voy a poner, se lo voy a poner acá mejor. Bueno, me sale más fácil hacerlo aquí, porque como en WhatsApp no están, entonces, ah, pero aquí tengo agregado, permítanme, sí, aquí tengo a alguien agregado, desde aquí le voy a compartir. Permítanme un segundo. Okay, Jennifer, por ahí le envié. Jennifer. Ahorita, sí, ya ahorita. ¿Quién más, quién más, quién más me escribió que no podría ir a acceder al grupo de WhatsApp? Thank you, teacher. Okay, welcome. Por ahí alguien más me escribió, pero no me recuerdo quién. Bueno, y ahí lo demás es la referencia de plataformas. Okay, continuemos, señor. Veamos. Don Jorge Alberto y su compañero o compañera. Thank you. Roberto Carlos. ¿Lo tienen o necesito que les proyecte? I am ready. I am ready. Yo lo tengo. Okay, okay. Okay, hello. I am Jorge Chávez. Hi, Jorge. I am Roberto Carlos Alvarenga. Nice to meet you. Nice to meet you. To, excuse me. Is she missing Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you a supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. No, I'm not. Thank you. Thank you so much, Mr. Roberto Alvarenga. Thank you. Okay, okay. Okay. Thank you. Veamos. ¿Quién más? Edwin Napoleón? Okay. Con Noé. Ready. Okay. Hello. I am, I'm, pardon. Hello. I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is, she is the manager of the company. Okay. And, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank, thank you so much, Mr. Lopez. Okay, thank you. Thank you. Don Miguel, Miguel Abrego. Miguel Abrego, por favor. Carlos Roberto. Thank you. Great. Yeah. Okay. Hello. I'm Anna Trujillo. Hi, hi, Anna. I'm Mr. Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. All right, thank you. And the last couple, Jennifer Ventura y su compañero o compañera. Cesar. Cesar. Hello, are you ready? Okay, Cesar. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna and Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, thank you. No, I am. Well, I have said that it was the last couple. But let's move on to Don Noe Abraham and his compañero or compañera. Don Noe, Don Noe, Don Noe, Don Noe, adelante. Teacher. Hello. Yeah, I passed with my partner. Yeah, I passed. Okay, okay. Well. I think I know. And who does it take? The Ernesto. How do you say that? Sí, la primera. Ah, okay, okay. ¿Lo me olvidé, Ernesto? I'm Gerson. Okay. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She's Miss Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I'm not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Okay. Okay, thank you. Let us continue. Okay, por cuestiones de tiempo. Okay, esto es importante. Creí que alguien me lo iba a preguntar, pero si ya lo teníamos mejor. Aparecen cuatro diferentes formas. Tengo Mr., Tengo Mrs., Tengo Miss, Y tengo Miss. Tengo cuatro. Mr. Example, Mr. Jones. Doesn't tell us the marital status. No nos dice el estado civil. Mrs. Mrs. John. John se refiere a una mujer casada. Mrs. John. Miss, Miss May. Se refiere a una mujer que no está casada. Y Miss, Miss Ann, no nos dice el estado civil de ella. Ya, no sabemos. Entonces, ese es el uso. Hagan una captura si quieren, por favor. Por favor, esto que está en rojo es la pronunciación. Mr., Mrs., Miss and Miss. Ahí está bien explicadito. Para que no nos confundamos y no estemos pronunciando de la misma manera todos. Mr., repita. Mr. 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 Mrs. Mrs. Miss. 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 Ok. Y ahí está la explicación. Bueno, démosle por cuestiones de tiempo porque vamos a ir como el tren. Ok. Vamos a responder esta tres. Dice, read the conversation again and answer the question. Ok. The number one. If Mrs. Diana Aguilar, the manager of the company. Ah, esta palabra, por favor, necesito que la pronuncie. Manager. 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 care. Listen. Manager. 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 Si. Si se pone en atención, no todos la pronuncian igual. Y es lógico. pero al final necesitamos como ir pensando como la misma manager 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 what is the answer for this question is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company yes she is yes she is yes she is ok me gustó me gustó porque es una yes no question yes she is porque tengo aquí is ok segunda are Anna and Carlos supervisors no 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 aren ok perfecto no ellos no son supervisores ok perfecto bueno avancemos porque el tiempo nos tiene ahí como contra la pared ok number four this is number four how to use yes no question and your answers with the verb be vamos a usar yes no questions y respuestas cortas con el verbo be ok si gustan cerramos micrófono para no tener diferencia que estamos teniendo sonido ambiente control ok thank you very much bueno esto esto ya lo tenemos en el material en su libro ya está ahí lo pueden después buscar de las páginas tres en adelante ok dice yes no question are you carlos es usted carlos la respuesta es de una forma corta y es i am o no i am not si yo soy no yo no soy is she a manager es ella una gerente yes she is no she isn't y ojo aquí tengo otra manera de cómo responder yes she is no she isn't o puedo decir no she's not ojo con esa pronunciación señores no she isn't no she's not ambas son válidas y debemos de saberlos en la primera solamente tenemos esta forma no i'm not aquí no puedo contractar esto como lo hago en esta de aquí ok siguiente is he is he a supervisor yes he is o puedo decir no he isn't o puedo decir no he's not ahí la que usted guste are you colleagues son colegas yes we are no we aren't no we're not are they server providers yes they are no they aren't no they are not they're not and the last one are your bosses here yes they are no they aren't no they're not bueno ahí usted elige cuál es la que el más le gusta ok veamos repitamos no she isn't no she isn't no she isn't ok 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 repeat after me repeat after me no she isn't no she isn't no she's not no she isn't no she isn't no he 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 isn't no we aren't 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 no they aren't no they're not no they're not they're not no they are no they're not no they're not okay question question any questions so far from here alguna pregunta hasta acá no okay pero yo les tengo una como usted no quiere preguntar yo tengo una pregunta ¿cómo hago para hacer la pregunta? ¿qué es lo que hice? el verbo antes del nombre así ¿qué hice? ¿qué es lo que yo hice? yo hice esto yo hice esto mira eh a ver anteponer el verbo sí esto tendría que estar aquí y esto tendría que estar aquí en una oración positiva y entonces yo lo que hice fue hacer un cambio si me dice escriba esta pregunta en positiva entonces yo voy a escribir you you are you are you are Carlos okay ahora para hacer la pregunta lo que yo hice fue are you Carlos? ver esto hacia acá a esta posición y este lo moví para acá con la diferencia que el que pase a primer plano tiene que llevar capital letter tiene que llevar letra inicial mayúscula en este caso como ya esta pregunta por eso el ar la letra e se convierte en mayúscula y este la pierde reglas gramaticales se comprende eso ¿sí? yes 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 vaya mira le estoy explicando lento para que comprenda ok le ramos los micrófonos please ok veamos el ejercicio 5 espérame papi ya te la voy a hacer la pachita ok dice el ejercicio 5 complete the question and answer then and answer then compare the answer with the planner ok veamos dice is she Jessica no she is not she is linda no she is not ojo ojo como me están dando esa respuesta ojo Fridia otra erbeta micrófono no she is micrófono no 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 selling I don't know talking talking about beers maybe they are in a in a holiday party ok don't worry it's part of the show you know ok ok for that reason you need to be careful about your microphones because suddenly we can hear some kind of recession that are not part of our class don't worry about that ok 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 tratemos de hacer por lo menos las primeras dos o tres y luego hacemos la comparación de cómo serían las respuestas los son tres Gracias. 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 Creo que tengo una... Okay, no. She is not. She? She is Linda. She is Linda, okay. Haga la demás. Is she a manager? Are you? Are you a manager? Are you? Yes, I am. Excellent. Are you a manager? Yes, I am. Yes, I am. Are you a manager? Arjun no sería, Susha. Donde? Donde? Ay, 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 ay. Let me see here. Yeah, I need to erase it. Okay. See, are you, are you, are you. Are you? Hold on a second here. Okay. See, I guess are you. Are you a manager? Are you a manager? Is he the manager? Is he the manager? Is he.. Is he the manager? Yes. Are you? Are you? Are you? Are you the manager? What am I? Bueno, el resto ustedes lo pueden ir haciendo ahí. Hagan una captura si quieren. Voy a borrar para que no me quede eso ahí. Ok, hace una captura, por favor. ¿Ya la hizo? Gracias. Ok, y mañana para hacer el review. Ah, no, mañana no tenemos que hacer. Mañana es el día de off. Bueno, mañana es un día libre por el asueto, ¿no? Así que no hay mañana. Para la siguiente que sería. Darce, we are going to complete the conversation with your own names. Van a hacer una conversación como esta con sus nombres. Wow. Usando este modelo. Ya les digo en qué página se encuentra. Para que lo puedan encontrar fácil. Permítanme. No, no. Es 14. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, ahí está. Número 14. Bueno, por ahí vamos. Vean que no sé, pero al menos el tiempo hubiera sentido que ha habido U in a hardware. Sure. Bueno, para ir cerrando. Let me see. Bueno, quizá la vamos a hacer así, control practice, aunque me gustaría que ustedes lo hubiesen resuelto, pero ya el tiempo no está, no está dando ahí la estocada final. Voy a compartirlo así. Ok, vea, 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 vea the question. Are you Salvadorian? Which one is the answer? ¿Cuál sería la respuesta esa? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. I am. Yes, I am. Yes, I am. I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Is Analia an engineer? Yes, she is. Yes, she is. Yes, he is. Yes, she is. She is a teacher. Yes, she is a teacher. Ah, verdad. No. No. Sí, sí. Sí. Ojo, observemos la imagen. Analia. No, she isn't. She is a teacher. Lo que pasa que anda así protegida porque los estudiantes le lanzan cosas. También porque menciona que es licenciada. Ajá, ya. Ok. Is the doctor outside? Is the doctor outside? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Big. Yes, he is. Big. Big. Ah, ok. Is one your cousin? It is ok. No, he isn't. He's. He's my brother. My brother. Yes, he is my brother. It's impossible. What's he possible? es imposible ya lo pido son malos are you and your family from Canada? this is my family in Canada to Aaron yes we are yes we are no no are you and your family from Canada? no you are 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 yes we are al momento de hacer esta respuesta le están preguntando a usted es usted y su familia de Canadá usted no puede decir no you are no porque le están diciendo es usted y su familia entonces la respuesta no puede ser yes you are tampoco si usted no porque le están preguntando a usted y su familia si nosotros is that your friend though? yes it is yes it is yes yes it is yes it is ¿Are your friends at school? No, they aren't Yes, they are Yes, they are Yes, they are Are these your books? Yes, they are Yes, they are No, it is No, it is Pero acuerde que aquí tenemos plurales Y este es singular Yes, they are Yes, they are Is it your cell phone? Yes, it is Yes, yes, it is Yes, yes, it is Bueno, la última, la última ¿Is you the Japanese? Yes, yes, yes Yes, yes, yes Yes, yes Hey Hey Yes, yes ¿Por qué no me pueden decir no? Yo, Arden No O me van a decir Yes, I am Porque estamos hablando de Julia This is Julia Yes, yes, yes Yes Yes, yes Yes Por ahí, por ahí me detengo por el tiempo Por ahí ustedes pueden terminarla, se las voy a compartir Para que se vayan poniendo listos con eso Se los voy a dejar aquí en el chat Por ahí se los dejé para que ustedes lo puedan hacer Bueno, señores Let me shake up the attendance Hemos llegado al final de la sesión de hoy No sé cómo sintieron el tiempo En mi caso En mi caso me quedé esperando más tiempo Porque quería darles más Pero no se pudo Así es que Bueno, hicimos lo que pudimos hacer Agradezco a todos los que participaron Y a los que no lo hicieron Pues invitarlos a que lo hagan Porque es la única forma ¿Don Alcides de Agoberto? Yes Ok, present Say present Say present Present Yes, present Pablo Roberto Say present Say present No se me duerman Por favor Acuérdense que tienen que decir presente César Vladimir Present teacher Ok, thank you Edwin Napoleon Present teacher Evelyn Yamilet Yes, present Ok Evelyn Yesenia Present Ok Fátima Beatriz No estuvo Fátima ahora Bueno I'm sorry Germán Reynaldo Present Guillermo Alexis Present teacher Ok Héctor Iván No está Jennifer de la Cruz Present teacher Present teacher Jorge Alberto Present teacher Good night Ok, good night Kati Viseida Present Ok Luis Ernesto Present teacher Eso Miguel Ángel Present teacher Noé Abraham Present teacher Oliver 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 Ah bueno Él no se agregó Porque no tenía el enlace Me comentó Bueno, ahí no puedo No hacer nada Ok René Alexander Bueno, él dijo que no Roberto Carlos Present teacher William Boris Present teacher Ok Y el número 2 de la lista Es don Carlos Roberto Sibrian Clímaco A quien le corresponden Sus 10 minutos De tutorial Día de hoy Espero al final De la clase Espero que tenga Listas sus preguntas Sus dudas Al resto Thank you very much And I hope to see you On Thursday Enjoy the day And try to do What you have to do Bueno, muchas gracias A todos Espero que el día de mañana Lo disfruten Ojalá Los hayan dado libre Una suerte Para todo el mundo Si les tocó trabajar I'm sorry Thank you teacher Nos vemos Nos vemos Bye Good night teacher Good night See you Good night See you later Ok See you later Ayer les compartí Diferente forma De cómo despedirse Señores Úsenlas Úsenlas Traten de recordarlas See you later teacher Ok See you later Eso Guillermo Eso See you later See you later Bye 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 Kati Take care Bye 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 See you Toillas Bye 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 Everyone Ok Shalom Bye See you later Ok See you See you ok don carlo roberto hi teacher hello sir welcome ok tell me if you have any questions so far from here si tiene alguna pregunta hasta acá un comentario es ahora que le podemos regalar si con respecto a este bueno son dos preguntas principalmente la primera es con respecto a si este espacio que tenemos directamente con ustedes después de la clase va a volver a suceder hasta que pase la ronda de todo no le cuento que solamente es una vez ah solamente es una vez si no aprovecha sus 10 minutos ok de acuerdo porque solamente es una sesión son 20 días son 20 participantes ahora cuando de repente tenga una pregunta y como ya no hay sesión personalizada usted la puede hacer al momento que estamos haciendo un review o antes de que termine la sesión para poder ayudar ahí pero los 10 minutos esos son únicos y muchos no lo han entendido esa parte porque una asesoría personalizada así en otra academia se cobra y es caro ok de acuerdo yo tenía la consulta es con referente a la gramática porque no sé si me puedes recomendar o algún material o enlace que se pueda descargar en el que me pueda apoyar de eso porque creo que con las clases directamente con usted vamos a poder aprender bastante en la pronunciación pero en la gramática también quisiera saber cómo me puedo ampliar ahí porque no tengo mayor conocimiento incluso yo lo llevé bien básico en el bachillerato y ahí no pude tener mayor y eso fue hace varios años atrás ok entiendo bueno por ahí les voy a compartir un material que les va a ayudar aunque en el libro si usted ha notado vamos viendo partes gramaticales lo que vimos hoy de la yes no question lo que sucede es que vamos vamos de manera escalonadita despacio y despacio y rápido al mismo tiempo pero pero como son temas cortos que son digeribles pero por ahí le voy a enviar algo para que para que pueda ampliar sus ideas y la otra question la otra es no sé de qué manera puedo lograr captar mayor mayor los temas en la clase en el sentido de que al menos bueno usted va a tener una idea de quiénes son los que va tienen un poquito más de conocimiento verdad sí pero no sé si en algún momento de la clase usted va a dejar alguna tarea grupal y tendríamos que tratar con los demás compañeros si puede asignar en base al que va un poco más lento con uno todavía más avanzado para que nos apoyemos un poco en eso porque al menos a mí me cuesta bastante la parte de de algunas palabras poderlas pronunciar bien y al menos con uno de los compañeros que tuve hoy eso sentí que me ayudó bastante porque él incluso me ayudó un poco en la en la parte de cómo decir algunas que en el momento de la clase como todos estamos pronunciando e incluso no lo hacemos al momento después de que usted termina la oración sino que en el que en el que usted va avanzando ahí vamos a la par así que no no logra escuchar bien la pronunciación porque lo hacemos muy a la par suya no esperamos que usted termine para escuchar bien como se pronuncie creo que ahí me voy quedando un poco sí esa sugerencia la voy a hacer en la próxima que debemos de aprender a oír primero porque tan pronto yo termine tienen ustedes que comenzar a producir el sonido yo generalmente siempre pronuncio varias veces para que ustedes puedan oír muy claro la otra recomendación es que accese al canal de youtube que tenemos ahí queda grabada la esta clase queda grabada ya las ocho de la mañana del día de mañana ya está ahí y usted puede de nuevo en su tiempo libre poder oír algunas cosas la otra es que al momento de asignar con quien trabajar lo hacemos aleatoriamente es decir la máquina misma la que hace a las parejas así nadie puede elegir sí pero también habrá un momento que tal vez lo voy a ir haciendo manual es por cuestiones de tiempo porque en la máquina solo creo la breakout room y solo le digo crear las salas y automáticamente entonces si me pongo a hacer me tardo más tiempo pero vamos a buscar la forma de tomar en cuenta su sugerencia y qué bueno que le ayudó la técnica de ponerlo con alguien para que le ayudara y de eso se trata de aprender entre iguales y ir hacia adelante sin temor a equivocarnos y a expresarnos de la mejor manera posible sí de acuerdo bueno esas serían mis preguntas no sé si tiene algún comentario no bueno ahí voy a tratar de apoyarle con lo que me dijo para que vayan este como agarrando un poco más de vocabulario generalmente el programa no lo tiene de esa forma porque como es más comunicativo o sea lo que queremos es que hable y la parte gramatical la arreglamos ya cuando vamos subiendo de nivel ahorita lo que necesitamos es hablar 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 la pronunciación sí para salir de lo tradicional que se vio en la escuela porque en la escuela lo que hacen es que le llenan la pizarra de un montón de cosas y al final ya no les queda ni tiempo ni de repetir lo que está ahí entonces solo van llenando el cuaderno pero para hablar 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 no hay nada sí y entonces nosotros aquí lo que queremos es que hablen que hablen que se expresen me comprendo sí sí lo entiendo bien ok perfecto bueno ahí estamos le agradezco por su tiempo y seguimos adelante ok no en gusto ok take care good night good night